Fabián, ¿estás ahí? Sí, estamos acá. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? ¿A dónde estás? ¿Allá en Paso de los Toros? Como decís vos, te he hecho un relojito. Un relojito, te has hecho un relojito en Paso de los Toros. Bueno, Fabián, primero, lo más importante, nunca nos invitarás a comer una asada al final. Y ya está pronto el fuego, la asada todos los días. ¿Hay que llevar carne, no más, o la carne también está ahí? Y la carne está todo al lado de los campos, acá hay una papa. ¿Y qué hay que llevar? ¿Y qué va a haber que llevar? Hay que traer vino. Seguro, seguro. ¿Whisky no? ¿Solo vino? No, es whisky capaz que para el arranque, sí, pero después vino, y vino, y vino, nomás. Y vino, y vino. Bueno, Fabián, estuvieron Rubén Paz y Rubén Soso cantando algunas anécdotas. Es tu turno, ¿recordás algunas para compartir con nosotros? Ah, tengo una, pero tengo un amigo que está muy lejos y, bueno, me quiero acordar de él. A ver. Este muchacho, José Luis Pinto Saldaña. Ah, el chango Pinto Saldaña. ¿Sabés qué? Pará, Fabián, al chango lo hemos llamado varias veces acá. Sí. Está en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos, trabaja en una pizzeria. ¿Vos has hablado con él últimamente o no? ¿Cómo no? Tengo el número, lo llamo, a veces lo llamo. Ah, bien, bien. ¿Y cómo anda el chango? Porque ahora como está pelado, viste, cuando una gente está pelada, no te llama nadie, entonces a veces lo llamo yo. Claro. Está pelado, bro, los amigos se tienen la mal, la buena. Lógico. Bueno, a ver, con el chango Pinto Saldaña, me encantó cómo arrancó esto. Bueno, escuchá, un día salimos, yo salí a comprar una pizza para mi señora, la que era primera, que es una mura ahora, ¿no? Pero era la primera y entonces salí a comer una pizza y me encontré con el chango y tuve 20 días sin llegar a la casa. No, no, pero pará, 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 saliste a la... Tuve 20 días nomás, no fue tanto, porque muchas guap y muchas cosas, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Y nos quedamos en los hoteles con las chicas y todas esas cosas. Hasta mi mujer sabe ahora, pero ya le conté todo, pero eso fue pasado. Claro. Ahora puede pasar a veces nomás, nada más. Claro, pero pará, Fabián, ¿y vos jugabas en esa época? Jugaba, jugaba, sí. Y en esa época tenías el changuide que no había celulares, ¿no? O había... No, yo nunca estuve ni auto, ni celular, siempre andaban atrás. No, para que no te enganches, digo, que no te llamaran y te encontraran. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí, no iban a saber nunca dónde estaba yo. Sí, Fabián, pero pará, ¿y qué? ¿No había práctica? ¿No había nada? Había práctica de mañana, pero después seguíamos de largo. Ah, iban a practicar y no volvían a la casa, arrancandonga de vuelta. Reenganchaban. Y teníamos la ropita atrás del auto. Y pará, Fabián, ¿y los partidos? Los partidos no pasaban nada, eso era una papa, era ir a jugar nomás. Era ir y jugar ahí nomás, ¿qué jugaban? Ahí había que jugar, ahora no, ahora juegan así cualquiera. Antes había que jugar, ahora juegan cualquiera. Bueno, Fabián, ¿qué curtían con el chango? Bueno, con el chango le encajaba, el chango era mucho de la cerveza. Cuando el chango tenía plata, plata, ¿no? El chango ganaba 4.000 dólares por mes, que ahora algunos ganan mucho más. ¿Cuáles están? Y 40 y 50 también, y están sentados en el banco. El chango ganaba 4.000 dólares por mes, y era un botija que... Un botija, un muchacho, y lo respeto como corazón que lo tengo ahí, lo tengo adentro. Y entonces, ¿qué pasaba? El chango tenía 40, 50 a la vuelta de él. ¿Gente mangando? No, no, tomando, pero tomando de arriba. Pero ganaba 4.000, pero jugaba también, ¿eh? Claro. No estaba sentado en el banco. ¿Y qué boliche había en esa época, Fabián? Ah, teníamos mariachi, teníamos los... Estarvenes, teníamos esto, teníamos lo... Pará, Estarvenes no es un boliche, eso te lo vas a decir. Ah, bueno, pero vos me estabas contando y... No, está bien, está bien. Midnight estaba en esa época. Mister One también, todo. Me estaba a Midnight, pará, a ver si te... Te voy a hacer la anécdota o que vos me pediste una anécdota. Yo te voy a hacer una anécdota. A ver, dale. Llegamos, estábamos toda la noche, donde el chengue hoy dice... El chengue dice hoy que yo había gastado 10.000 dólares una noche. Si gasté, si... Él dijo que 8, pero fueron 10. Ajá. Entonces yo había venido de Italia y nos fuimos y el chengue andaba conmigo porque yo siempre lo tengo en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al aeropuerto, todos unos viejitos para tomar el avión, tomando café, cafécito con leche y todas esas cosas. Y entonces, ¿qué hice yo? Empezamos a tomar cerveza de tres cuartos. Pará, ¿eso era el aeropuerto que estaba de viaje particular o con alguna selección o con algo? No, 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 ya nos íbamos, habíamos terminado un partido. Ah, bien, a la vuelta. No me acuerdo del partido, no me acuerdo del partido. Y entonces el chengue andaba con nosotros, íbamos toda la noche, había estado de bandido y todas esas cosas. Y a las 7 y media nos vamos para el aeropuerto, que salía 9 de la mañana, salía el avión. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Habíamos tomado, todos estábamos tomando cafecitos y nosotros tomando cerveza de tres cuartos. No voy a decir los nombres porque iba a quemar mucho. Yo vi el chengue nomado. Dale. Tomamos los dos, nada más. Después habían 20 jugadores más, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces voy y le digo al mozo, le digo, mozo, trate de sacar... Y estábamos, teníamos un hambre espectacular, ¿no? Entonces estábamos todos comiendo sándwiches. Y entonces habíamos comido 8000 sándwiches de mañana a medio, viste, cuando te levantás el otro día, no sabés cómo estás, de hambre. Bueno, y nosotros no habíamos dormido, un hambre va. Bueno, entonces, ¿qué vamos? Le digo al chengue, le digo, le digo, le digo... Al mozo le digo, digo, mozo, traiga y saque todo eso. Había como 20 botellas de cerveza de tres cuartos arriba, todos tomando cafecitos. Y entonces va y le digo, bueno, le digo, trate de sacar torrito eso en base de arriba, si no van a pensar que somos unos borrachos. Y salta el chango del otro lado allá y dice, y trate de sacar la bandeja, porque si no van a decir que somos muertos de hambre también. Te está escuchando el chango pintos al año, Fabián. ¿Cómo andás, chango? Aquí está, yo estoy escuchando lo que voy con él. Pero escuchame una cosita, ¿sabés que te ha dado tanto para adelante, Fabián? Te quieres, Fabián, me parece. A Fabián se logra. Yo fui a la quinta ideal, para salir. ¿Cómo? Te es negra y joder. La quinta ideal para salir mismo. Me imagino que esa dupla era como, yo qué sé, eran Batman y Robin en la noche, ¿no? Yo no cuidaba a él. ¿Sí? Yo no cuidaba a él. O él te cuidaba a vos. Yo no cuidaba a él, yo era mayor, muchacho. Qué lindo grupo humano. Era muy lindo, lindo, muchacho. Te voy a contar una hora. A ver, pará, te escuchamos, Fabián. Espectacular de la mujer de... No, de la mujer no. Ese cuando salimos a comprar una pizza, salí a comprar una pizza, tuve unos 20 días. Y la mujer era altísima, ¿viste? Tuve una loca, más grande que nosotros dos, era. Y le dice, hacía 20 días no llegábamos a las casas, y dice, me rataron los marcianos, le dice el chano. Y me dijeron que si vos me retabas me llevan de vuelta, hacía 20 días no llegábamos a las casas. Bueno, encanta, Chango. Pará, te damos una chance. Como vos la esta te damos... Chango, pará, te damos la chance. Ahora le voy a llamar en tu rato yo. Bueno, le vamos a bajarlo después y después seguimos conversando, pero después no escucho muy bien a Chango. Chango, te damos la chance que cuentes una de Fabián. Para devolverle el favor. No, el Fabián no tiene mucha, yo no quiero cuidar a Fabián, no. Vos no cuidabas a Fabián, claro. Sí, me voy a cuidarlo. ¿Hace cuánto que no lo ves a Fabián, Chango? Bueno, ya hace como 10 años. Como 10 años, pero siempre estar en contacto, me dice Fabián. No, siempre me llamo, yo llamo así, pero esperaba que me llamara y damos lenguaje y yo me dijeron que vino. Para que me damos el caballo, ¿cuál fue? Estamos con Marcaudía, acá también. No, 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 estamos con Marcaudía, aquí siempre estoy en el tiempo que voy a visitar acá. Entre ellos entienden. Juego a Buracán, Juego a River, River. En Danilo. Seguro. Seguro. Seguro te darás. Bueno, pará. Jango, te mandamos un abrazo gigante y te vamos a llamar para otro día de estos de anécdotas para que cuentes una, ¿te animás? Dale, 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 dale problema, dale problema. Despedite de Fabián, si querés. Fabián, te mando un abrazo y estamos aquí. Está acá una cerveza y estoy en el Partido Uruguay y juega las 8 aquí. Bueno, negro, te amo mucho, negro, hijo de puta. un abrazo Fabián querido un placer hablar contigo como siempre estamos en contacto Fabián O'Neill pasó